Bueno, en cuanto a lo que ustedes se refieren al tema de la salud, nuestro pueblo se ha mantenido estático. No hemos recibido las reclamaciones que hemos hecho. Casualmente, en este momento estaba conversando con uno de los empleados de aquí diciéndole que yo, como presidente del Colegio Médico, firmé un documento que fui elegido por el licenciado Chanel Rosa, el director del hospital y el director regional de salud firmamos un documento exigiendo las precariedades que tenemos en nuestro hospital, tanto precariedades del índole de lo que son camas que están todas destruidas. Ya lo del hospital, eso no podemos seguir hablando sobre lo mismo porque ya sabemos que la estructura del hospital está a punto de colapsar. Esperemos que el nuevo hospital avance lo más rápido posible para dar un mejor servicio. Sin embargo, lo que se refiere a los servicios de salud, a los insumos y materiales que necesitamos en nuestros hospitales, siguen siendo precarios, como siempre. El doctor Ortiz, otra cosa, el personal, lo que se está haciendo con el servicio regional de salud es que estamos saturando el personal tanto de médico como de enfermería. Fueron pensionados 1.800 médicos en todo el país. En nuestro hospital no fue la excepción, se fueron muchas enfermeras y muchos médicos y uno de los acuerdos que se hizo con el Colegio Médico es que se iba a hacer concurso tanto para médicos y enfermeras. De manera que tenemos las enfermeras ya prácticamente colapsando, tenemos un personal agotado, los médicos siguen haciendo servicio en un periodo de tiempo muy corto y eso hace que un médico pueda cometer errores, precisamente porque están tratando de suplir la deficiencia con un personal escaso. Gracias.